Hola, soy yo otra vez por aquí para pasar un rato con todos ustedes conversando y sobre todo compartiendo contenido que creo que les va a interesar. Este video que también se está convirtiendo en podcast, aquí detrás tienen mi banner de cómo encontrarme en las plataformas de audio. Y simplemente como Marisela Poycon Podcast quería conversar y quería compartir con ustedes un poquito sobre lo que serían mis sugerencias para lograr bienestar emocional este 2024. Y sabiendo que este viaje que es este año 2024 se viene con muchísimos cambios, pues decidí desarrollar algunos puntos que probablemente te sean de ayuda. Porque nos vamos a enfrentar a muchos desafíos, nos vamos a enfrentar a pruebas, nos vamos a enfrentar a situaciones y circunstancias que probablemente no nos hagan muy felices. Van a ser retos importantes con los cuales nosotros necesitamos estar mucho más conscientes y más fuertes para poder superarlos y seguir avanzando para lograr las metas y para lograr el plan que nos hemos trazado para estos 12 meses. Así que por aquí te quiero dejar algunos puntos que sé que te van a ayudar. El primero es desarrollar una mente y una mentalidad positiva porque enfocarse en lo que necesitas y tienes que aprender de cada situación es muy importante. Pues eso te va a ayudar, pues eso te va a dar impulso en esos momentos difíciles. Tener una mente positiva siempre, siempre es de mucha ayuda porque te permite enfocar las cosas desde un lado que te ayude a salir de ese momento difícil. Otra cosa que quiero que sepas que es muy importante también es aprender de la adversidad. Aprendamos de las lecciones que nos dejan cada momento no tan fácil, cada momento de reto. En lugar de ver los desafíos como obstáculos, necesitamos verlos como una lección de aprendizaje que nos ayude y que nos dé esa oportunidad para aprender y para crecer. Como sugerencia número tres, yo creo que es importante siempre fortalecer las redes de apoyo, fortalecer cómo cultivamos esas relaciones que tenemos con las demás personas. Las personas que nos rodean, familiares, amigos, trabajo y compartiendo también tus experiencias y buscar el apoyo, el apoyo emocional, el apoyo que necesitamos para poder superar y poder hacernos mucho más fuertes. Como cuarta sugerencia sería aceptarte y adaptarte ante los cambios. Cuando nos cerramos de pronto en el no cambio, en el yo soy así o porque las cosas pasan de esta manera, no nos permitimos crecer, no nos permitimos avanzar. Construir la capacidad de aceptar las circunstancias fuera de nuestro control y adaptar nuestro enfoque para poder crecer es lo que nos va a permitir seguir avanzando hacia una mejor situación en todo aspecto, en toda área de nuestra vida. Algo que me parece también importante es desarrollar la habilidad para afrontar situaciones, esa habilidad que necesitamos para saltar la valla, aprender a manejar el estrés, haciendo meditación, haciendo meditación, practicando la respiración, pero la respiración consciente, ejercitándose también es importante que incorporemos en nuestro día a día un deporte, ya que nos va a permitir eso precisamente desarrollar esta habilidad del afrontar situaciones. Tratarnos con amor, con amabilidad, qué importante es tratarnos con amor y con amabilidad cuando cometemos errores. ¿Cuántas veces a veces solemos decirnos qué tonto eres o qué tonta eres o por qué reaccionaste de esta manera y por qué no reaccionaste de la otra? Y esa vocecita interior no nos ayuda a veces y nos juega malas pasadas, esa vocecita interior que no nos da esa formadita de oye, qué bien lo hiciste, no, al contrario, solemos increparnos, tratarnos con amabilidad en esos momentos no tan positivos, nos ayuda a vivir felices, no nos autocastiguemos y seamos cuidadosos con nosotros mismos. Finalmente establecer metas para llevar una vida hacia un objetivo, establecer metas trimestrales, semestrales, cada tres meses podría ser también, un primer trimestre, segundo, tercer y cuarto trimestre, pero finalmente con una sola meta anual. Puede ser cada cinco años, puede ser una meta diez años, nos ayuda a tener un fin, un fin hacia donde vamos avanzando. Definir estas metas que se alineen con nuestros valores también es sumamente primordial y pues nos va a mantener con el propósito de vida y en la dirección hacia donde queremos avanzar. Cuánto tiempo y cómo pues va a depender de cada persona, del empuje, el empeño, la dedicación y la disciplina que tú pongas para cumplir tus metas. Así que cuánto tiempo y cómo es dependiendo de cada persona. Abraza la idea del cambio, sé tú, no hagas cosas que los demás quieran, sino algo que te llene realmente y deseo que este 24 sea lo mejor para ti. Estamos en contacto, sigue mi canal, comenta, comparte y por supuesto regálame un like si te gusta este video. Chao. Chao.